Maxander Macancio Hotelier es una marca que está enfocada en la elegancia y el estilo nicaragüense. Bueno, primeramente inicié con unos cursos de costura, exactamente, y después de eso ya comencé a coser profesionalmente porque obtuve mi curso de sastrería masculina. Iniciamos con bolso y artículos para el hogar, pero después decidimos cambiar un poco a lo que es a la línea de alta costura, a la línea de servicio a la medida. Por ejemplo, hemos trabajado ahorita y tenemos planeado seguir trabajando con Ani Chajín, una diseñadora de Panamá, y también tenemos la oportunidad de trabajar con Costa Azul. Normalmente nosotros tenemos nuestra línea de colección, que es nuestra línea un poco semi-pretaporter, porque es un poco más, y solo la lanzamos en las pasarelas de Nicaragua Diseña y donde tenemos oportunidad de proyección. La filosofía mía es que la mujer no tiene que mostrar de más. Nosotros hacemos de que con ciertas cantidades de ropa, cubriendo ciertas partes, mostrando ciertas, se mire bella, atractiva, elegante, poderosa, que es lo que nosotros queremos crear. Y algo que le digo a los diseñadores nuevos, recuerden que esto no solamente es por glamour, necesitamos vender. Tenemos que enfocarnos en que esto es un negocio y un estilo de vida y tenemos que vivir de esto. Y pues eso es lo que creo que yo estoy logrando.